¿Cómo la homeopatía aborda las alergias? En la homeopatía, el tratamiento de las alergias se basa en la idea de tratar a las personas de manera integral, a bordo de los síntomas específicos y fortaleciendo el sistema inmunológico. Aquí hay algunos de los tratamientos homeopáticos comunes utilizados para ayudar con las alergias. Alium cepa o cebola, se utiliza para aliviar los síntomas de alergias estacionales, especialmente aquellos asociados con la irritación nasal y ocular. Eufrasia o eufrasia, indicado para aliviar la picazón, el ardor y la irritación en los ojos, así como los síntomas de las alergias oculares. Natrum muriaticum, cloruro de sodio, recomendado para personas con congestión nasal y secreción clara, como el agua, especialmente en alergias relacionadas con la rinitis. Arsenicum album, arsénico, utilizado para aliviar los síntomas de alergias que causan estornudos frecuentes con congestión nasal y picazón en la garganta. Apis melífera, abeja melífera, indicado para aliviar la hinchazón y el enrojecimiento causado por las picaduras de insectos y algunas reacciones alérgicas. Sabadilla, se utiliza para tratar la congestión nasal y los estornudos frecuentes, especialmente en alergias estacionales. Noxvómica o noxvómica, recomendado para aliviar la congestión nasal, los estornudos y otros síntomas relacionados con las alergias. Dulcamara, indicado para aliviar síntomas de alergias que empeoran con el clima húmedo, como la congestión nasal y la picazón en los ojos. Pulsatilla, anemona pulsativa, utilizado para tratar alergias con secreciones nasales, espesas y síntomas que cambian con el entorno. Tuja occidentalis o árbol de la vida, recomendado para tratar alergias que afectan la piel como erupciones o urticaria. Es importante destacar que la homeopatía es un enfoque personalizado y el tratamiento específico dependerá de los síntomas individuales de cada persona. Antes de comenzar cualquier tratamiento homeopático, se recomienda consultar con un profesional de la homeopatía o un médico capacitado en medicina homeopática. La homeopatía se basa en la idea de tratar a la persona en su totalidad y el enfoque terapéutico puede variar según su historia clínica y los síntomas únicos de cada individuo. La homeopatía se basa en la idea de tratar a la persona en su totalidad.